¡Hola! Hoy hacemos Doritos en miniatura o cualquier otro snack que te guste. Pero antes de empezar os quería comentar rápidamente que tenemos un nuevo canal en el que estamos subiendo vídeos cortitos de menos de un minuto que se llama Top Tips and Tricks in One Minute o en español Tips y Trucos en menos de un minuto. No solo de nuestros vídeos con recetas, lifehacks, manualidades, etc. sino también de canales, amigos y contenidos inéditos que no hemos publicado en este canal. Así que no os lo perdáis, suscribíos, os dejo el link en la descripción del vídeo y también en la letrita I arriba a la derecha. ¡Os espero por allí! Ah, y también podéis ver estos vídeos en la cuenta de Instagram toptips-unmin. Y vamos con el vídeo de los Doritos Mini. En primer lugar tenemos que imprimir en color y a escala reducida las bolsitas desplegadas del snack que queramos. Estas de Doritos os las dejo listas para descargar e imprimir en la descripción del vídeo. Lo recortamos y esta va a ser la parte externa de nuestras bolsitas, por supuesto al tamaño que vosotros queráis. Vamos a montarla, doblandola y plegando la pestañita interior para poderlo pegar. Antes de hacerlo vamos a colocarle en la parte interior un poco de papel de plata para que simule las bolsas reales de snacks. Sabéis que están metalizadas por dentro para conservar las patatas, los Doritos, los Chetos o lo que tengan en su interior. Volvemos a recortar, marcamos de nuevo los pliegues. Y ahora las vamos a plastificar por la parte de fuera con cinta adhesiva transparente o Iron Fix, forro de libros, lo que tengáis a mano que le dé ese aspecto brillante. Así que cubrimos bien la parte delantera y trasera de la bolsa, recortamos el exceso y no olvidéis dejar una abertura en la parte de arriba de la bolsa para que metamos dentro los Doritos en miniatura que vamos a hacer ahora enseguida. Si no conocéis nuestro canal de Juguetes Aventuras Mágicas también os dejo el link ahí arriba en la letra I. Mirad que monas las bolsitas. Bien, pues vamos a hacer los Doritos. Vamos a utilizar para eso cartulina de color amarillo, la cual vamos a cubrir de pegamento en barra. Ahora, atención que estos Doritos no son comestibles, son para casitas en miniatura o para jugar con muñecas. Ahora, para darle el aspecto de los Doritos, vamos a espolvorear pimentón o paprika por encima de manera que se quede pegado al pegamento. Distribuimos con el dedo presionando y retiramos el exceso sobre el papel que tenemos debajo. Hacemos lo mismo por ambas partes de la cartulina amarilla. Cuando hayamos terminado, recortaremos nuestra cartulina en tiras muy finas, más o menos de un centímetro de grosor como máximo, para hacer nuestros Doritos a partir de aquí. Ahora, cogemos estas tiras y vamos cortando de un lado a otro de manera que se formen pequeños triángulos que se asemejen a pequeños Doritos. Aquí los tenemos todos, mirad qué buena pinta. Os recuerdo que no son comestibles, niños, son para jugar. Y ahora vamos a meterlos en nuestras mini bolsitas. Pues con mucho cuidadito las vamos rellenando, de manera que parezca una bolsa real de snacks, pero en miniatura. Es el complemento ideal para vuestra casita de muñecas o para que vuestras Barbies, Nancy's o cualquier otra muñeca pueda disfrutar de un aperitivo. Si queréis, las podéis cerrar otra vez con cinta adhesiva y abrirlas de nuevo cuando las muñecas tengan un poquito de hambre. Si os ha gustado el vídeo o esta manualidad tan divertida, dadle al like y compartidlo con vuestros amigos. Y por supuesto, no olvidéis suscribiros al canal para ver muchas más manualidades e ideas como estas que os dejo en la descripción. Un besito y nos vemos en el próximo.